Salí Pajero Salí Pajero Salí Salí Que mierda es eso Un omni chabón Que mierda de loco Si pero no se como se ve Se esta cayendo ese chabón Mira 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 Augusto Chabón que no se deja Salí Pajero Salí Pajero Salí Salí Que mierda es eso Un omni chabón Que mierda de loco Si pero no se Como se ve Se esta cayendo ese chabón Mira 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 Augusto Chabón que no se deja Salí Pajero Salí Pajero Salí Salí Que mierda de loco Si Que mierda de loco Si pero no se Si pero no se Como se ve Si pero no se como se ve Se esta cayendo ese chabón Mira 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 Augusto Chabón que no se deja Agulhao No